Hola, ¿qué tal? Espero que bien, yo soy Rafael, les doy la bienvenida al canal. Hoy les voy a hacer una pequeña recorrida de este puente peatonal que cruza sobre la avenida Figueroa del Corta hasta la hora que existe en el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.